DJ Rodrigo Macías Yo estoy loco por hacer vales en Dubai, bye, bye Dímelo guacho Yo quiero ver entre humo y alcohol Nalgas retumbando nalgas Yo quiero ver entre humo y alcohol Vengo en modo árabe Para que las pusi lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los twerk Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Árabe Para que las pusi lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los twerk Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Cheque con un jeque, gastando los cheque Baste del deportivo y ando con un frema y verdad Ella tiene actitud, fuma y bebe Grey Goose El vaso esta violeta como un chicle ubalo La nota esta es ling ling Yo siempre ando con bling bling No a mi yo ando clink clink Las copas hacen chin chin Me tiene dando el click click Cuando sube una pic pic La nena que va al gin gin y se le flota el gin gin Yo siempre ando en modo árabe Llegando al party montado en Panamera Mera, mera Mera, mera Las botellas buenas bajan de alcenar Ahora los parties bajan en cantidad Tenemos morir de sobra pa' quemar Dime loro joven con lo que lo guap Póngase en pa' que te, pa' que te muevas Esa me pide trap y dembow Le gusta el vodka, sube el calor Y como se pone a aislar con todos los temas de papi chamo Y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe Y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe, bebe Venga a ndón Venga a ndón Venga a ndón Me dice que ella fuma Me pide que el enrolli lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que el enrolli lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo que estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me dice que ella fuma . . . Me pide que el emplor Lilio prenda, me dice que ella fuma. Me pide que el emplor Lilio prenda. Me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que el emplor Lilio prenda. Me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me pongo una gata que fuma y se arrebata. Y la atrabajo como pa' los tiempos guata. Se hace las piernas pero una sata. Ey. Ella me cuida con la que me está. Ese culo a bien enmaril. Me pongo un deal. El dirección en un solo carril. Yo no voy a parar, yo voy a seguir. La parte con los rifle. Sabe que ese culo a matel. Eso abajo te lo voy a romper. Soy yo un supleo, porque lo gusta la mujer. Si pillo la tuya, también se lo voy a meter. Lilio que yo le meto. Oligo que el culo a meter. Se besa con su amiga pero no es pa' estar. Debe que ver que se trata. Tienda mi heredita que delata. Debe que ver que me está. Se lo siento que en el cuero me gusta. Debe que lo que se trata. Tienda mi heredita que delata. Debe que ver que me está. Me gusta. Tengo rompiendo la discoteca. Pa' planeando el culo. Ese culito. Pa' planeando el culo. Ese culito. Pa' contrato. Pa' ponerleались. Pa' ponerte. Pa' ponerte. Pa' ponerte. Pa' ponerte. Pa' ponerte. ¡Suscríbete al canal! 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 que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rumba. Oh, 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 high music high blues, boy, oh, oh. El booty sobresale de mi traje, en un traje blanquicito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que te crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere conmelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rumba. Oh, 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 oh. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 quiere un besito o a un naki, pute flota como Narasaki, prende los motores que aguas aquí. Si un novio le dijo a la baby que esta noche no salía, pero ella se reveló, y ahora la nena no hay quien la party. Y ahora... Rompe, que rompe, que rompe, rompe, ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe, 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 ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe. Mientras canto me lo enrola pa' que me lo fume, un chico de perfume ya se volvió costumbre. Como los datos de mi iPhone estoy en una nube, me dice estoy con ganas, quiere que me apure, y cuando ella me llama llego más rápido que Uber. Si ella llega al club es para que lo tumbe, hay una conexión que a nosotros dos nos une. El shortcito le apresta, no le entran las dos nalgas, si una nena inquieta, imposible de adiestrarla. Como una clopeta, pocos saben manejarla, tiene grandes las tetas, no hace falta ni operarla. Rompe, que rompe, que rompe, rompe, ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe, 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 que rompe, que rompe, rompe, ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe, 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 que rompe, 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 ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe, 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 que rompe, 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 ese booty está tan grande que al shortcito se le rompe. Mami, si rompes el puti ya no me naga, voy a tardar tu pop y voy a cumplir de tu jenta. Me va a matar, reculando a esa norma, le va a flotar a tu booty, me quiero tocar en la oscuridad. Mami, ese booty yo ya te lo aviencho tú, rompe, Te quiero mañando la pista, así que rompe Rebota por toda la disco, así que rompe Tu culo que me vuelve loco Así que rompe, que rompe, que rompe, que rompe Rompe, que rompe, que rompe, rompe Segurita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe Segurita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe Segurita tan grande que al shortcito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe Segurita tan grande que al shortcito se le rompe Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo Olvida con los manos, ya no estamos de ese cuento Porque no te tomas algo que te quite eso Busca a quien te guste para que le ropa un beso Baila con el ritmo y no te quede atrás Robiendo tu cuerpo, dale tú El corazón se te acelera, la presión no venta Y el DJ pone la música pa' que todo se prenda Hay que tomar y no vamos a parar Quien quiere gozar, gritar y bailar Y que no importe lo que te dirán La vida es corta, no vamos a parar Échale la punta al alcohol Échale la punta al alcohol Échale la punta al alcohol Quien te saca ropa, me llevo esa loca Mami, a mí me gusta cuando mueve esa nascota Me gustan chiquitas, pero también la grandota Se meten los tragos y se montan en la nota ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo loco? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto Y si al otro día me preguntan quién pasó Échale la punta al alcohol DJ Rodrigo Macías Échale la punta al alcohol Ese booty rebota, rebota Ese booty en la disco rebota Ese booty en mi cama rebota Ese booty en la playa rebota Ese booty en las redes explota Estamos rompiendo en el party Y te se enteran que hoy mueva tuca Así que muevelo mami Si saben que es una loca Dicen que está loco que en la noche se le mueve un poco Que quiere rebota, quiere rebota Dicen que conmigo ya se viene Quiere que él en el entreno y que no frene Porque siempre queremos Saben que la quiero pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra pero queda atragantá Ya pasamos tantas noches que eso es lo que se va a hacer Si lo hace rebota Baby tu quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Ese booty está ready Para hacerlo rebota Baby tu quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Ese booty está ready Para hacerlo rebota La puse a bailar a la rubia Morocho, chetarracho y el mundo entero Si te ando vestido de primera marca por eso se tiran sus cueros Mami veniste conmigo que te prometo viajar al mundo entero A los 18 ya estoy coronado montado en un 2.0 Rebota, 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 rebota Ese booty rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Hey, rebota, 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 ese booty rebota, rebota Hey, rebota, 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 ese booty rebota, rebota Quiero que te toque Y métele con Métela DJ Rodrigo Macías Ella se me treco al escenario Estaba cantando y perdí la vida Cuando la vi perreando con el dembow Muéve tu pack La guacha se pone loca Guaca guaca como Pac-Man Me pidemos espurroses para ver DJ tamo activo y yo quiero ver DJ tamo activo y yo quiero ver La guacha se pone loca guaca guaca como Pac-Man Me pidemos espurroses para ver DJ tamo activo y yo quiero ver DJ tamo activo y yo quiero ver Ella se me treco al escenario Estaba cantando y perdí la voz Cuando la vi perreando con el dembow Guaca 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 Muéve tu pack Móve tu pack Loca, guaca, guaca como Pac-Man, me pide mo' estos roces para ver, DJ tamo activo y yo quiero ver, DJ tamo activo y yo quiero ver. ¿Cuántos años? ¿Vocé ten? ¿Tereo? ¿Téo? 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 ¿Cuántos aninho voce ten? ¿Tereo? ¿Téo? 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 ¿Heitada de lado, no cuarto do hotel? ¿Tereo? 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 Se lo hace la batería y levanta en el tal del Tereo. Tereo, 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 Tereo. Cuenta un calopisita, que lindo este chacheo. El baile funk solo quer Tereo. Ya senta aquí, que senta aquí, que senta aquí. Ya senta aquí, que no tal del Tereo. Tereo, 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 Tereo. Y otro está por debaixo, que está vindo sin papel. Tereo, 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 Tereo. ¿Cuántos años usted tiene? Tereo, Tereo, Tereo. Deitada de lado en el cuarto del hotel. Vamos a bailar. Terez, Tel Tel, Tel, Az novenh como de familiar х Asia que irá para o hotel Tel anderer, Tel Tel representative Telβα, Tel Tel, Tel bol Tel Tel, Tel Tel하겠습니다 Tel Deu-teu-teu-teu-teu, te BRI, do tego crowd ¡Quantos hornillos você tem? Tereut ingredients, Qué bueno en lleva tu qué bueno en diario Tereut país, Carolina Coisa, Percils and Más, Animando-a-cara Tereut Français Putzpakens y Jají Tereut deitada de lado no cuarto hotel de 18 y que Terry rooms DJ Rodrigo Macías